Seguimos con el curso de Spring Boot Data y en esta vez lo que vamos a intentar hacer sería gestionar lo que sería el acceso desde nuestra base de datos Spring Boot a una base de datos MySQL, ¿correcto? Entonces vamos a pasar directamente al proyecto para que veáis un poquito cómo está, ¿vale? Bueno, si recordáis, nosotros habíamos dado de alta con Docker Compose, utilizando la contraseña de root, ¿no? Habíamos dado de alta una base de datos test, ¿no? Y lo que vamos a hacer a partir de aquí sería meterle dentro de nuestro proyecto la configuración para MySQL. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es irnos directamente al fichero POM.xml y tendríamos que añadir, efectivamente, como vimos, lo que sería el driver de MySQL. Aparte de, evidentemente, haber metido previamente el starter de JPA, ¿no? Es decir, aquí estamos metiendo inicialmente la configuración propia para MySQL. Entonces, como veis, metíamos el group ID con .mysql, el MySQL Connector J, que es el nuevo driver, esta es la nueva posición del driver, versión 8.2, tal como lo tenemos aquí configurado, ¿vale? Recordar que, evidentemente, para esto hemos tenido que hacer el Docker Compose A-D para que nos arranque todos los servicios para que tengamos acceso, ¿vale? Siguiente punto. El fichero de configuración YML. Evidentemente, tenemos que meterle una serie de configuraciones base. Fijaos, ¿vale? Porque es un poco largo. El data source tenemos que meterle un jdbc, dos puntos MySQL, dos puntos barra barra localhost, puerto 3306. ¿Por qué le meto el 3306? Porque yo en el fichero Docker Compose le he metido aquí el 3306, ¿vale? Si estuviera en otro puerto, tendría que modificar o bien el puerto aquí o bien el puerto en el fichero de configuración, ¿vale? Segundo, le he metido la base de datos test. ¿Por qué le he metido test? Porque yo en el Docker Compose le he metido que tiene que crear el MySQL database test, ¿correcto? Entonces, este dato tiene que coincidir con el otro dato que tenéis colocado aquí. Luego, estas configuraciones que veis aquí es, bueno, pues para que no haga algunas comprobaciones extra de SSL, ¿vale? Esto evidentemente en producción no estaría. ¿Qué tendríamos que colocarle? El driver class name, tendríamos que colocarle este que estáis viendo aquí, que sería el driver principal de acceso a jdbc para MySQL. Nombre de usuario root y la contraseña root. Claro, la contraseña, otra vez, tiene que coincidir con lo que nosotros le hemos especificado en el fichero mysqlroot-password, ¿vale? Si no, podríamos utilizar user, user, ¿no? Nombre de usuario y contraseña para poder entrar a lo que sería la aplicación como tal, ¿vale? Y luego el resto sería, en la parte jpa, database platform, colocaríamos que utilizaría el dialecto de MySQL, ojo, ¿eh? Versiones recientes del driver, en vez de utilizar el MySQL inodb dialecto, utilizamos este otro, ¿vale? Y luego, para que nos genere automáticamente el esquema, y no tengamos por qué preocuparnos por eso, directamente utilizaríamos aquí el updat, ¿vale? Para que nos vaya actualizando según vayamos creando las clases, vayamos creando directamente ya la historia. ¿Qué haríamos a partir de aquí? Muy sencillo, lo único que tendríamos que hacer sería arrancar nuestra aplicación. Nos volvemos al arranque del sprint-boot2.run, ejecutamos, y efectivamente debería ser capaz de poder arrancar nuestra aplicación sin ningún tipo de error, ¿vale? Si ves que os da algún tipo de error, pues es porque a lo mejor la base de datos no está levantada, o no hacemos cosas de ese estilo, ¿vale? Es decir, no hemos sido capaces de poder engancharnos contra ella. Evidentemente, si vosotros lo habéis hecho todo bien, debería poder arrancar de manera perfecta, y directamente, veis, ¿no? Aquí arrancando directamente contra la base de datos de JBC, y abriría un pool de conexiones, ¿correcto? Entonces, si todo ha ido bien, deberíais ser capaces de poder ver esto directamente aquí, ¿no? ¿Qué deberíamos de hacer a partir de aquí? Pues podríamos ya empezar a crear las entidades, los repositorios, y todo aquello que tiene que ver con la configuración del acceso a la base de datos que nosotros necesitemos, ¿vale? De todas maneras, haremos algún vídeo extra donde explicaremos cómo funcionan lo que serían las conexiones a otros distintos motores de bases de datos. O, por ejemplo, podría ser MySQL o Postgres, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias, espero que te haya salido todo bien, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente!